...con estos aumentos de servicios, ¿no? O sea, un poco imposible porque los soldos no aumentan, así que nada, hay que aguantarse. Tuviste que restringir algunos gastos. Todo, todo, lo puso en venta, así que porque tampoco se puede mantener con todo, así que nada. Achicando de todos lados, buscando ofertas, buscando ofertas en supermercados, con bancos, y tratando de no usar la tarjeta de crédito, ¿no? Porque si no uno después se endeuda para poder subsistir. Sí, o endeudarse para alimento es una cosa que es un circuito vicioso. Este no existe, no se debería hacer. Así que, pero bueno, es la realidad que tenemos. Yo lo voté, ¿eh? Lo voté. Pero bueno. ¿Te sorprendió? No, lo que pasa es que creo que pasa lo mismo de siempre. Los jubilados siguen ganando poco, tengo mi papá que gana 205 mil de mínima, y ellos se suben los sueldos, o sea, nunca se bajan. Los diputados, senadores, nunca se bajan, se aumentan. Y los demás pagamos siempre las consecuencias. Creo que, como siempre, como piensa mucha gente, la casta somos todos, pero ellos no. La última, el año que viene hay que eleccionarlo, ¿volverías a votar? No sé, voy a ver.